La diversidad violenta La diversidad biológica o biodiversidad es mucho más que un número de especies. Implica toda la trama de la vida y sus interrelaciones. Los seres vivos, desde los más pequeños a los más grandes y los más longevos, los efímeros, los carismáticos, los más extraños, quizá emblemáticos, todos formamos parte de la diversidad biológica. Incluso cada individuo, con sus características únicas, así como su herencia y legado genético, es parte de la gran diversidad natural universal. Los elementos vivos y su entorno conforman una fina y delicada maquinaria, los ecosistemas. El tiempo también juega un papel vital. La biodiversidad actual es el resultado de millones de años de evolución. Los seres vivos dependemos unos de otros. La vida en nuestro planeta depende del sistema formado por genes, especies y ecosistemas. En una sola palabra, de la biodiversidad. De ella, los seres humanos obtenemos diversos bienes y servicios. Los ríos y lagos nos proporcionan agua. Mares, bosques y selvas generan el oxígeno atmosférico. La biodiversidad también nos provee de alimentos y de medicinas. La humanidad no puede prosperar sin las materias primas provenientes de la naturaleza. Las comunidades urbanas demandan cada día más recursos naturales de zonas lejanas. Los ecosistemas saludables mitigan los impactos negativos del cambio climático. Algunos constituyen una barrera contra desastres naturales. Nos resguardan de inundaciones y huracanes. Hacen posible el bienestar humano. Sin embargo, hoy nuestro mundo atraviesa una crisis ambiental debido a la pérdida de biodiversidad por cinco causas principales. Degradación, fragmentación y pérdida de ecosistemas. Sobre explotación. Contaminación. Cambio climático. Introducción de especies exóticas invasoras. ¿Qué podemos hacer? A grandes rasgos, tres cosas. Uno, conservar la diversidad biológica. Dos, utilizar los componentes de la biodiversidad sustentablemente. Tres, distribuir de manera justa y equitativa los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Vivir en armonía con la naturaleza. Integrando la biodiversidad para el bienestar. Mismo que plantea que para asegurar nuestro bienestar en el largo plazo, los sectores productivos, en especial el agrícola, el forestal, el pesquero y el turístico, deben integrar en sus políticas públicas a la conservación y uso sustentable de la biodiversidad. El futuro de la biodiversidad dependerá de las decisiones y acciones de los millones de personas que habitamos el planeta. Un mejor futuro sí es posible. Solo así podremos construir una nueva relación armónica y sustentable entre la humanidad y la naturaleza.